Vamos a dejar aquí el cartel del diputado porque nos estamos sumando a la propuesta. Y aquí no importa quién lo proponga, lo importante es que gane Quintana Roo. Quiero felicitar a los compañeros que presentan este exhorto, pero creo que también faltamos nosotros como diputados. Cada uno de los que vienen aquí al Congreso, que fueron electos por mayoría, representan un distrito. Y los que somos plurinominales también representamos a Quintana Roo. Y efectivamente, muchos que han tenido la oportunidad de estar en la administración pública, sabemos que gran parte del tema del presupuesto es injusto con Quintana Roo. ¿Y por qué es injusto? Porque por un lado vanagloriamos que tenemos 15, 20 millones de turistas, pero la pregunta realmente es de dónde sale el dinero para la seguridad, para la infraestructura, para el transporte, para todos los servicios que demandan y que tenemos que prestarle a los turistas. Pues salen de por ahí, lo escuchamos, no queremos más impuestos. Pero salen de los bolsillos, de los contribuyentes, y los contribuyentes son todos y cada uno de los quintanarroenses que pagamos impuestos. Y a nosotros nos toca soportar esa carga en gran medida en el norte, según la responsabilidad civil del sector empresarial. A veces ellos también se suman, y hay que decirlo también. Ellos se suman y realizan obras y acciones para que los turistas tengan la condición de regresar a Quintana Roo. Pero ¿saben dónde radica la base fundamental para la repartición del presupuesto? En los censos. Los censos dicen cuánta gente vive en un lugar, y esos censos son los que entran a una gran fórmula para que el gobierno federal determine los montos presupuestales que se le van a asignar a un determinado estado. Yo creo que todos debemos de sumarnos para que estemos en el momento correcto, preciso y exacto, cuando toquen la puerta aquellas personas que pasan censando, para decirles cuánto realmente somos en Quintana Roo. Yo, sobre todo, por ejemplo, en la parte norte, les voy a decir algo, vengo de un municipio, Solidaridad, que tiene, oficialmente varía un poco la cifra del propio INEGI, arriba de 293 mil habitantes de manera oficial. Realmente rebasa los 500 mil habitantes. Pero entonces, es solamente la mitad, prácticamente, la que está registrada. ¿Qué necesitamos? Abrir las puertas a esas personas que pasan censando. Decirles, aquí somos tantas personas, para que podamos exigir después, desde esta tribuna y desde las tribunas federales, presupuestos justos, exactos para Quintana Roo, y que deje de ser el ciudadano, el que está de manera permanente, el único que cargue con la parte tributaria que nos corresponde a todos. Creo que es importante que nos sumemos en este exhorto, y que desde ya, digamos que sí contamos todos, contamos bien, y que para esta acción no hay color partidario, sino que todos los que vivimos o nacimos en Quintana Roo, hemos decidido contar y contar bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.